Bueno, damos inicio a la segunda parte de la jornada de hoy. Tenemos el gran gusto de contar con nosotros, con la participación del doctor Alejandro Villalobos Pérez, quien es toda una personalidad en el campo del cuidado del patrimonio histórico. Muchas gracias, Alejandro, por compartir con nosotros tus conocimientos. Bueno, tal vez no está conectado su audio. Te mandamos un saludo, Alejandro, y les voy a leer su semblanza. El doctor Alejandro Villalobos nació en la Ciudad de México en 1959. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es arquitecto, maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Títulos y grados todos obtenidos con mención honorífica. Un poco tarde, pero felicidades, doctor. Pues sí, porque ya ha de haber sido. Él cursó un diplomado en centros históricos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1988. Ese mismo año obtuvo el tercer lugar iberoamericano de restauración por el Instituto Eduardo Torroja de Madrid, de España. Cuenta con estudios de especialización en conservación de piedra realizados en el Getty Conservation Institute de los Estados Unidos de Norteamérica en 1991 y en tecnología de conservación en piedra. Con carácter de estancia de investigación postdoctoral en el, no sé, es un acrónimo ICCROM de la UNESCO en Venecia, Italia en 1993. Y finalmente obtuvo un diploma en dictaminación pericial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en el 2012 en México. Él es docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1982 y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1983. Por su trayectoria, la Universidad Nacional Autónoma de México le confirió en 1996 la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, que como ustedes saben, pues es una distinción muy especial en la UNAM. Nuevamente, felicidades Alejandro, aunque sea tarde. Y su distinción la obtuvo en el área de arquitectura y diseño en mayo del 2008, cuando le fue entregada la medalla al mérito universitario. Y en noviembre del 2012 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del CONACYT desde 1993. Es investigador titular de carrera del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es titular de la línea de investigación en Arqueología de la Arquitectura y Patrimonio Edificado de América Antigua. Actualmente se desempeña como arquitecto perito federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. Es activo en la docencia, investigación y conservación de patrimonio cultural, arqueológico e histórico, adscrito a LENA. Y ocupó el cargo de director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia durante el periodo de 2008 a 2011. El doctor Villalobos es el actual secretario general de la Organización Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural del INA. Para el periodo de 2013 a 2016. Pues como ven ustedes, al igual que en la mañana, tenemos aquí un gran privilegio de recibir a un especialista realmente con un antecedente académico, teórico, práctico. Porque los arqueólogos, pues aquí tenemos algunos, creo, forjan su conocimiento, entre otras cosas también, en el trabajo de campo. Entonces, Alejandro, pues muchas gracias nuevamente. Te damos la bienvenida. Y los dejo a ustedes con el doctor Villalobos, quien nos va, ha titulado su conferencia magistral, Memoria de un olvido. Adelante, Alejandro. Gracias, Javier. Fíjate que el currículum ya está un poquito no actualizado. Dejé el INA en 2020, me separé de la institución, yo sigo en la Universidad Nacional. Digo, siempre es lamentable estar dejando cosas, pero la vida a veces no te da para tanto. Entonces, gracias por esta lectura, gracias por la amabilísima invitación siempre formar parte de estas aventuras académicas. Las herramientas que ustedes forman, forjan, es siempre muy complaciente y estimulante para el trabajo que hacemos en la cotidianidad. Memoria de un olvido es el título que le pusimos a esta presentación. Es una metáfora. Es el título de una serie de trabajos que empezamos a hacer en los años 90 a propósito de la confrontación que hubo en la sociedad civil para el caso de la zona de monumentos de Huicuilco en la Ciudad de México. Esta secuencia de hechos que nos llevó a finalmente someter al órgano máximo de este país una determinación al respecto del destino y del futuro de la zona de monumentos fue para el grupo que integramos primero improvisadamente y luego fortalecidos con el día a día que iba actuando a veces a nuestra contra otras ocasiones a nuestro favor. Fuimos construyendo esta idea de reconocer en el pasado no solamente esos girones de posible rango distintivo significativo de identidad sino la posibilidad de que quienes no están las generaciones del futuro puedan por virtud de nuestra sólida acción en el presente disfrutar aquello de quienes tampoco están porque han desaparecido. Esta idea pues de memoria del olvido busca la continuidad generacional busca llevar al terreno de los hechos el reconocimiento del legado material cultural desde luego material en términos de los espacios capturados por las arquitecturas del pasado y específicamente aquellos que se encuentran por diversas circunstancias en contextos urbanos como nuestra ciudad, la Ciudad de México y muchas otras ciudades en nuestro país. Yo quisiera leer con ustedes el final de la historia toda historia tiene final y ese final lo recolecté el día de la que salió publicado en el diario en el periódico se le ha publicado el acuerdo de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en abril abril de 1998 al respecto de la resolución de demoler una serie de ideas de plaza que habían iniciado las obras en Teotihuacán e instruir a Lina de aplicar con toda la fuerza de la ley las responsabilidades fincar las responsabilidades a quienes resultaran pues así responsables por el caso de las autorizaciones a una a una edificación de una torre de 25 niveles que se pretendía construir a 250 metros del centro geométrico de la pirámide del basamento circular de Cuicuilco vamos a a revisar esto yo quiero con esto arrancar la la charla este y en el epitafio de todo este viacrucis que empezó pues con oye ya viste que están haciendo obras oye este pues ya se juntaron los de Villa Olímpica ya se juntaron los de Tlalpan que vamos a hacer yo era el profesor este consejero técnico representante de docentes en la ante consejo técnico en la ENA de arqueología que vamos a hacer no así como decían los buitres estos de la película que vamos a hacer que vamos a ver de qué se trata promoviendo con ello una fortísima fortísima oposición a que esa idea de una torre de veinticinco niveles pudiera existir en la colindancia con la zona arqueológica transcurrió no terzo fueron dos años año y medio quizás año ocho meses en que las cosas se pusieron sumamente severas hubo amparos hubo pues desde luego periodicazos por el norte y por el sur por todos lados quienes daban la razón a las ideas progresistas de hacer una torre junto a Cuicuilco que el argumento era que querían pues contribuir al desarrollo económico de la zona y bueno yo no sé qué desarrollo económico y qué potencial haya que detonar en la esquina de Insurgentes y Periférico les ofrecimos que lo hicieran en la esquina de Rojo Gómez e Iztapalapa y no pues no creo que no les pareció una buena idea la historia es que después de haber premiado el grupo Carso con las obras de restauración y recuperación de Loreto en la avenida Revolución la vieja fábrica de la hormiga para nosotros que somos vecinos de la zona nos era muy familiar esto de pronto adquirieron la años antes habían adquirido la fábrica de Peña Pobre y buscaron reproducir ese modelo recuperar la fábrica con una restauración de corte industrial de la arquitectura industrial a principios del siglo XX pero adicionarla con una torre de 25 originalmente de 32 niveles y luego de 25 niveles todo esto produjo un sisma salimos salimos a las calles tomamos las tomamos no vamos y tomamos las instalaciones tomamos las puertas nunca nos acercamos siquiera a las uñas de los trascabos o a las llantas de los vehículos y contamos con el con la simpatía con la antipatía de mucha gente la simpatía de otra y al final la historia fue fin que sea responsabilidad y no se construye la torre ¿por qué no se construye la torre? es de todas las la legislación a nivel mundial las visuales juegan un papel fundamental en la comprensión del legado patrimonial de los centros urbanos las visuales que hacen dialogar a lo próximo con lo distante que hace que en la memoria se anide la figura por la cual se asocian todos los eventos que van construyendo el día a día en la cotidianidad de los habitantes de las ciudades el acuerdo dice de ser posible dicen los diputados fuimos a ver al presidente de la república colegas nadie resolvió solo la cámara de diputados y al final la redacción es bien interesante nos complace mucho reproducirla aquí compartirla con ustedes de ser posible dicen los diputados de acuerdo con la legislación vigente y previos los estudios correspondientes solicitamos la modificación y adecuación de las obras y bienes no arqueológicos de cualquier naturaleza que afecten la vista y el acceso a los monumentos o puedan desvirtuar su apreciación y comprensión dentro del área arqueológica de Cuicuilco este párrafo es histórico como muchas voces que se unieron a este proceso en el que encantados reconocimos un triunfo para la organización la defensa organizada del patrimonio cultural y en este caso un entrañable edificio de la ciudad que es el basamento circular de Cuicuilco para terminar esta introducción quisiera leerles otra vez perdónenme el recorte del mismo periódico de Galeano 1998 que ilustra con mucha elocuencia lo que vivimos en aquellos momentos dice así había sido albañil desde la infancia cuando cumplió 18 años el servicio militar lo obligó a interrumpir el oficio lo destinaron a la artillería en la práctica de tiro de cañón debía disparar contra una casa vacía en medio del campo le habían enseñado a tomar puntería calcular tiro parabólico etcétera pero no pudo hacerlo él había construido muchas casas y no pudo hacerlo a los gritos le repitieron la orden pero no pudo el sargento lo alzó por los hombros lo sacudió y exigió un porqué él quería decir que una que una casa tiene piernas hundidas en la tierra tiene cara ojos en las ventanas y boca en la puerta y tiene en sus adentros el alma que le dejaron quienes hicieron y la memoria que le dejaron quienes la habitaron eso quería decir pero no lo dijo y solamente dijo una casa es una casa si decía lo que quería decir lo iban a fusilar por imbécil diciendo lo que dijo marchó preso en medio de un fogón de las sierras argentinas en rueda de amigos carlos barbarez y cuenta esta historia de su padre ocurrió en italia durante el fascismo de musulí una casa es una casa un edificio es el legado y la materialización de las voluntades colectivas hoy extintas no podemos especular o buscar hacer solamente el usufructo para un determinado grupo de lo que pertenece a todos de esta manera la memoria se convierte en una fronda que envuelve envuelve este universo de hechos o legados patrimoniales que conforman un paisaje cotidiano para nuestros hijos y nietos y por sobre todo ello la posibilidad que tiene de que cada día disfrutemos en la cotidiana de lo extraordinario y esto es una de las cosas que los mexicanos a veces tenemos que recalibrar constantemente tenemos cosas tan extraordinarias tan a la mano que lo extraordinario lo convertimos en ordinario con facilidad y esto es el campo de cultivo el suelo fértil para esa semilla que es el olvido que con el tiempo crece y todo lo invade colegas esta es la introducción que yo quería hacer rápidamente nos vamos a la presentación si ustedes me permiten tengo amigos que me dicen que soy un romántico este no lo soy o no lo sé pero compartir esto con ustedes me da la oportunidad de que ahora que me han autorizado secuestrarles minutos de sus vidas este compartirles esto que fue muy intenso en su momento aquí está uno de mis hijos él era pequeño salíamos a la calle y nos seguía un carro negro con antenita íbamos íbamos custodiados al kinder Tarek y yo en aquellos tiempos no no vamos a olvidarlo con facilidad vamos a compartir la pantalla si ustedes me permiten muy rápidamente pero no de verdad no secuestrarles mucho tiempo no sé si lo alcanzan a ver es el pasamento circular este es el contexto y el entorno de los hechos que hemos disfrutado una y otra y otra veces con lo que nos obsequia la llegada o la salida bajando de la sierra de el ajusco hacia el sur de la ciudad sur sur de la ciudad o hacia allá el estado de Morelos esta fractura del paisaje a partir de los conos truncados de los volcanes pues es el entorno chichinauxin neógeno que todavía está dando lata ahí en la fractura de Barranca del Muerto fíjense que está exactamente en medio del cerro Zacatepec y el de Chapultepec que son dos domos piroclásticos o sea son volcanes que nos reventaron digamos y es chistoso pero está aquí distante y sí coincide mucho con esa con esa fractura y bueno pues estamos a la vera de que sorpresas nos deparan nuestras cámaras magmáticas del sustrato una de las imágenes a detalle de las fotografías clásicas del 38 de la colección Lenz colección la que fue patrocinada por los propietarios de las de la fábrica de de papel vuelos en aviones Stirlman Stirlman perdón en 1938 con fotos espléndidas de la del sur de la ciudad en la esquina de Insurgentes bueno y la y la la vieja carretera Malaredo la 95 y este en la calzada todavía de tierra que era la avenida San Fernando la vista frontal del edificio en un detalle también de las fotografías del dron que amablemente ha pues aportado a la república la página de la zona arqueológica de Cuicuilco nos permite esta perspectiva un poco dañada en el fondo en el telón de fondo con un daño allí pues muy interesante por la por virtud de la caótica este aparición de este este pues bastante desconcertante fondo que sirve de marco ahora a nuestro edificio este es el entorno de los hechos volcánicos estos son los ecofactos que nos da el entorno que nos da el paisaje ecofactos en donde no interviene la mano la mano de la especie humana el ecofacto es esto lo que te es útil sin que tú tengas que transformarlo en artefacto ya el artefacto es otra cosa esta es la tectónica no el esta es la geometría cuando el ecofacto se representa en el artefacto el edificio circular de Cuicuilco tiene los mismos ángulos de inclinación de peraltado de los conjuntos volcánicos porque es la deposición de los materiales los mismos materiales en sus respectivos ángulos ángulos de reposo y remontados todavía por virtud de que estos ángulos de reposo no son en seco sino que fueron dados con determinada temperatura y hay consolidación del suelo ¿no? o sea no es el ángulo de reposo de la tierra es el ángulo de reposo de la piedra de los nódulos de basalto y tesomple para que haya geometría necesitamos tecnología constructiva así tectónica geometría y tecnología constructiva son esta triada inicial con la que los tempranos constructores del horizonte cultural de la cuenca de México dieron los primeros grandes pasos en la ocupación del territorio este es el basamento circular mañana tienen tarea porque mañana van a visitar el sitio y yo tengo tarea con ustedes seguro les van a preguntar cosas que si Villalobos les dijo entonces si se los voy a decir basamento circular de Cuicuico se emparenta en mucho con otros edificios que también vamos a platicar aquí miren en 1985 el arquitecto Ignacio Marquina profesor de la escuela de arquitectura hasta 1938 y luego fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia dejó un legado documental muy importante que no hemos terminado de dimensionar su extensión de este legado estas imágenes que ustedes van a ver en premier o si nos las hemos presentado no están publicadas nos van a ayudar a perfilar un poco cuál era la idea que el propio arquitecto Marquina perseguía de saber y conocer sobre nuestro basamento circular de Cuicuico esta es la fachada frontal la rampa y esta es la fachada digamos donde el sol aparece es en la parte posterior muy aleje de este otro sitio de Tlapacoya que ya habíamos platicado las rampas es una continuidad de planos horizontales y es también estos recursos geométricos que en arquitectura sabemos son planos giros abatimientos que dan continuidad a planos paralelos y luego en la perspectiva se unen en el infinito Byron Cummings ahí señalado fue de los primeros que exploró el sitio en 1922 para Marquina y sus asistentes Luis McGregor y Gómez Rubio en este caso 1938 ya había ocurrido la exploración aquella de Cummings la bastante tristemente célebre actuación de Cummings porque pierde toda la información en la estación de Nogales le roban la maleta y pierde toda la información que hubo de reproducirse ¿quién la reprodujo? la reprodujo el arquitecto Luis McGregor Luis McGregor Klinger primo hermano de Uceta McGregor Rodolfo amigo de todos nosotros ellos McGregor Klinger y Gómez Rubio reconstruyeron y fueron a volver a levantar al milímetro el sitio arqueológico de esto no consta muchas en muchas fuentes porque no fue digamos registrado en el consejo de arqueología pues claro que no porque no existía esto ocurrió en 1938 en la parte posterior el arquitecto Marquina de una escalera ahí lo anota este es de su puño y letra y en realidad esta es una depresión con cambio de coloración en la piedra si ustedes ahora que se asomen es más rojiza la piedra que está allí y no es remoto que se trate de una cámara interior del edificio aquí aquí de los hallazgos en premier que les digo que vamos a disfrutar juntos de puño y letra de Marquina pues el perfil arquitectónico y el punto donde la lava entra al tacto de la arquitectura este 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 existe ya fue demolido por bueno en años recientes y se vendió la piedra yo supe que se había llegaban los camiones y se la llevaban a la delegación de Tlalpan y bueno de estas imágenes sobresale la del lado izquierdo donde está alguien dando una escala y es aquí donde vamos a referir uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas en Cuicuilco cuaderno de dibujo de los que usábamos en la primaria esta es la reconstitución que hace Ignacio Marquina la acuarela de Cuicuilco con una escalinata que él supone ¿no? en el lienzo oriental del edificio ¿verdad? para Marquina las escalinatas son remetidas en el plano del cuerpo del edificio este esta serie de croquis son del puño de McGregor Krieger y Gómez Rubio pueden ustedes ver cómo están pues trazadas a la mano libre y están poniendo de relieve y enfatizando lo que ocurre en el costado de tacto en el arranque del primer cuerpo ¿no? la secuencia continua de cuerpos sobrepuestos aparentemente sobrepuestos ¿no? y un detalle de este componente en el sistema arquitectónico que resultó ser una estela y esta estela a su vez en discusión de Leonardo y casa Mario Pérez Campa y otros en donde estoy incluido llegamos a la conclusión que es un nomón es decir una figura una pieza vertical que revela ciertos eventos a lo largo del año sus representaciones con rombos y círculos están vinculadas a el fuego y muy probablemente también platicábamos al respecto puede hablar de las veces que fueron testigos de erupciones del Schickle guardando memoria de cada uno de estos eventos no lo sabemos esta es la planta que dibujó McGregor Krieger y luego el dibujo ya transcrito en la obra de Marquina de 1938 luego 40 43 y luego 1951 su libro maravilloso de arquitectura prehispánica que es un va de mecum digamos del pasado arqueológico arquitectónico y urbano nacional aquí aparecen o sea nacen de aquí y luego se convierten en este en este recurso intelectual insustituible que son las páginas de libros como estos de dónde podemos abrevar para hacer una serie de especulaciones al respecto de su tecnología constructiva contrario a lo que indica la lógica el edificio nos muestra un primer basamento un primer cuerpo del basamento próximo a nosotros y nos encontramos al nivel de arranque de la edificación y los numeramos porque nuestra visión del mundo es ascendente y entonces llamamos y numeramos a los cuerpos uno, dos, tres, cuatro conforme más lejos de nosotros están pero conforme de abajo hacia arriba se continúan nada más distante de la realidad constructiva constructivamente primero se edifica un un cono un cono que vemos aquí con color oscuro que está al tacto del suelo y luego el edificio es progresivamente contenido es decir que en realidad el primer cuerpo edificado es el que vemos hasta arriba y progresivamente como decían mis maestros como si fuera una cebolla va progresivamente ensanchándose generando con ello una forma tecnología constructiva que denominamos progresiva contención así el edificio garantiza su estabilidad y por lo tanto su permanencia en el tiempo si nosotros fíjense que interesante si nosotros unimos los puntos de los vértices entonces si nos da el ángulo de reposo natural del material que no es mayor de 13 grados sobre la horizontal estos cuerpos sobrepuestos pueden llegar a tener hasta 30 35 35 grados de peralte con respecto de la horizontal ¿verdad? y temas para discutir tenemos toda una vida no ahorita el basamento circular de Cuicuilco las instalaciones del INA que empezaron pues de ser un modesto muy modesto museo quienes hayan visitado el sitio pues lo conocerán quienes lo hayamos visitado desde niños sabremos que ha ido ha ido creciendo aquí una vista igualmente muy sugerente de estas nuevas tecnologías del dron aplicado a la pues a la percepción de los objetos a una distancia que antes teníamos que hacer un helicóptero esta es una vista de helicóptero de la policía en 1988 ustedes pueden ver ya se habían adquirido las instalaciones de la fábrica de Peña pobre y ya se habían suspendido las actividades que eran sumamente contaminantes esto no sólo de la calidad del aire sino de las partículas suspendidas en el aire en la atmósfera ¿no? en ochentas ya está por ahí la ENA la ENA está edificada sobre la costra de la lava por lo cual esto tiene un sistema de pilares de pilotes no pilotes de pilas que son cubos rectangulares como en la facultad de psicología ¿no? podemos ir a verlas allá las de la ENA están enterradas cuando se lo quiero mostrar a mis alumnos los llevo a facultad de psicología a que vean las pilas como es la cimentación en la costa de la lava para dar una continuidad de las cargas muertas ¿no? y cargas vivas la solicitación de cargas para su estabilidad aquí el basamento circular al que le pues todo el mundo solamente creía que era esa esa especie de ombligo urbano degradado ¿no? pues no digo Cuicuilco desde 1922 hasta nuestros días esconde una gran cantidad de misterios que todavía falta por por resolver Byron Cummings es el primero que trabaja esto lamentablemente sus aportaciones documentadas no tuvieron destino final grato útil ¿no? su cercanía su vínculo con y la identificación de las tempranas deidades vinculadas con el fuego en los pues estos dioses viejitos ¿no? o huehueteot el dios viejo del fuego el dios de la sabiduría ¿no? aquel que adoraban en Cuicuilco pues gracias a eso o por virtud de eso o quizá este el huehueteot pues tomó cartas en el asunto del destino de la ciudad perdón las fotografías que vamos a ver a continuación están tomadas de la colección Lenz de 1938 y son tienen relación directa con la fábrica de papel aquí pueden ver ustedes el pasamento circular de Cuicuilco ¿no? la curva que la curva de nivel un poco al norte es una línea más bien una línea una cota de nivel es que una curva es la que marca el cauce del río Cuicuilco el que va por el periférico de donde están de donde se abrevan los once trece pozos que están desde desde Zacatepetl hasta Cuemanco más o menos ¿no? y pues la esquina de todavía de tierra la calzada de la avenida San Fernando y la vieja la avenida de los insurgentes la vieja carretera Alarejo restos de estructuras que conforman el universo del siguiente apartado que es el llamado Cuicuilco B el segundo Cuicuilco ¿y ese cuál es? ese es el que se reveló al principio en los años 50 bueno 40 después de los trabajos de Magregor Krieger en los años 50 por los trabajos de Kaiser y Benny Hoff quienes se acercaron a uno de los basamentos de planta rectangular en Cuicuilco no solamente hay de planta circular como lo vamos a ver a continuación ¿no? esta imagen es espléndida también forma parte del acervo documental de la fundación ICA era lo poco que había hacia el sur desde luego San Agustín de las Montañas se accedía por la calzada de Tlalpan esta no era accesible de ninguna manera se los digo porque mis ancestros que son de San Jerónimo todo esto eran pedregales y no se acercaban vamos ni a caballo a caballo para ir a para ir a Cuernavaca era mejor irse por el Capulín ya por Teanguistengo ¿no? de San Jerónimo hacia aquel lado entonces esto era esto era realmente un preñal ¿y dónde está? bueno el periférico con esta aparición de las vías terrestres hace una segmentación del sitio de manera contundente y si a esto sumamos que después de los años 70 60 y 70 la Ciudad de México tuvo este masivo poblamiento avasallante del territorio pues las cosas empezaron a complicarse aquí abajo pueden ustedes ver dónde está el cursor esta es una imagen de 1965 una vista aérea de una publicación del arquitecto Ernesto Velasco aquí está vamos a la siguiente aquí aparece esto ya es Googlers del 2007 pues podemos ver cómo es que está plenamente ocupado este territorio Cuilcuilcoa es una estructura que marca el meridiano para el que fue tomado por uno de los topógrafos abuelo de mis hijos bisabuelo de mis hijos para trazar el espacio escultórico y esta es una discusión también que estamos estamos por dar hoy el espacio escultórico ha sido premiado por la fundación Benetton con el premio Carlos Carpa a los a los proyectos de jardinería a nivel mundial si Osaka Naras y estas cosas del mundo de los jardines hoy ponen los ojos en México con esta con este espacio al que pues se les olvidó darle crédito al topógrafo que dijo vámonos al meridiano 98 para que coincida con el centro geométrico del basamento de Cuilcuilco bueno pues así fue el topógrafo fue don José Ernesto Cacho Álvarez hermano de Raúl Cacho Álvarez quien bueno aquí abiertamente digo es el autor de que eso esté en ese preciso lugar no a lo mejor centímetros más centímetros menos o los artistas que ya se ha dicho decidieron que fueran ese sector si no dieron ellos las coordenadas topográficas eso también debemos dejarlo claro bueno premiado la arquitectura universitaria hoy patrimonio mundial y el espacio escultórico hoy premiado por la fundación Benetton aquí las canteras de ciudad universitaria que fueron y han sido siempre las más las más prolijas en provisión de materia prima ¿no? fotos del 75 de cuando Willy Sanders y su equipo hicieron los recorridos de superficie en las periferias y pudieron llegar junto con autores como la doctora Niederberger a establecer cuál fue el patrón de asentamiento y de progresiva ocupación de las riberas de la laguna hacia más o menos no sé el año 2150 3000 antes de la era cristiana dejar de ser estos aldeanos campesinos forrajeros que convierten a la recolección incipiente en una sistemática forma de producción agrícola capaz de sostener una población permanente así nace Cuicuilco y no es un secreto el núcleo urbano de la ciudad está representado por el lugar donde hay una mayor inversión de trabajo y es reconocido generación tras generación como el lugar de los ancestros o sea el lugar donde fueron a trabajar los ancestros allí está acumulado y está a la vista de todo el mundo este es desde esta óptica que hemos discutido de visión post-processual el lugar de los núcleos urbanos prehispánicos y de los núcleos urbanos de las ciudades o de las civilizaciones extintas nos interesa bueno pues ver cómo es que esto ha tenido hoy por hoy cambios sustanciales en la ocupación del territorio que han convertido a Cuicuilco ahora en tres al menos tres zonas de monumentos la más importante que es para nosotros Cuicuilco A basamento circular Cuicuilco B está formado por Villa Olímpica y Cuicuilco C que está ubicado por debajo no existe ya bueno el otro va a ser Peña Pobre pero Cuicuilco C desaparece porque fue sepultado fue omitido por la edificación de las torres Electra adquiridas aquí en los años noventas entonces este tercer Cuicuilco pues pasa a estar en en Peña Pobre en la esquina de San Fernando e Insurgentes vamos allá no pierdan de vista el lugar que ocupa el basamento circular Villa Olímpica Tenantongo de Villa Olímpica vamos a hacer un detalle vamos a hacer una progresión de detalles los edificios de Villa Olímpica para la Olimpiada la Olimpiada Cultural la única Olimpiada Cultural en aquella época fueron las Olimpiadas de la Era Moderna decían México de cara al universo internacional entonces bueno pues a costa del patrimonio arqueológico no hubo de otra se le ocurre aparecer a unos basamentos donde va a estar la pista de entrenamiento que los atletas ni utilizaron pero bueno este como se le ocurre aparecer allí pues tuvo que ser omitida edificios que no pudieron persistir por virtud de su ubicación en el proyecto arquitectónico de la zona deportiva los que lograron sobrevivir pues ahí están el palacio el edificio cuatro cinco seis siete ocho en fin estructuras están ahí todavía que ustedes van a poder ver el día de mañana hallazgos maravillosos como este este elenco de músicos de cerámica de pastillaje del preclásico nadie sabe dónde están pues aquí están dibujadas las troncocónicas que originalmente eran sistemas de de captación de humedad y sequedad y condiciones óptimas para la nixtamalización del maíz luego convertidas en en cámaras funerarias no aparecieron a diestra y sinies en la excavaciones de este sector de cuicuico y siguen apareciendo a mis alumnas de de aquí de Chapultepec les aparecen a cada rato en la zona de la formación tarango que son tepetates es fácil excavar y es un suelo consolidado que permite pues cavernas de no mucha de no mucha profundidad muy bien vamos a ver en detalle todavía la laja y los testigos estas son las bocas de las de las troncocónicas que podemos ver aquí en la parte en el corte y plataformas habitacionales dibujadas por labra desde la los datos de la doctora Florencia Müller plataformas que evocan mucho la arquitectura de Tlatilco en Naucalpan Estado de México como lo pueden y podemos ver aquí la arquitectura monumental es la geometrización en Cuicuilco la geometrización o la abstracción geométrica del entorno y la arquitectura habitacional es un espacio temporal es transitorio sus plataformas sobreviven pero sin lugar a dudas estas plataformas pudieron ser utilizadas y reutilizadas cuantas veces fuera necesario para albergar una vivienda o cuantas viviendas fueran necesarias de acuerdo con el crecimiento de la población o el núcleo familiar en este caso Cuicuilco aquí están las estructuras hicimos unos croquis vamos a ver Cuicuilco C al pie de los edificios Electra esto ya no existe se están viendo material arqueológico información arqueológica de material que ya no existe y Peñapobre aquí el parque de ecológico de Cuicuilco y está en el predio de Inbursa el basamento circular todavía así llamado de Peñapobre hoy ornamentado con venaditos los pueden ver es muy muy sugerente su emplazamiento estos son algunos croquis que hice en el 97 para mejor o entender querer entender esa es nuestra obsesión entender parece que la obsesión de los arqueólogos es es el registro registrar tomar nota en fin el otro es la datación registro datación y contrastación ahí ahí se nos va la vida quizá estructuras que pudieron tener estas características regresar al basamento circular y emitir por una de una vez y por todas la discusión de los abogados de Indursa era muy contundente no estábamos en sitio arqueológico fue una y otra y otra y otra vez porque ellos habían sido beneficiados con la cancelación de una sedec y entonces el sitio arqueológico ya no estaba protegido por el rigor de esta suerte de forma de defender el territorio las sedectes aparecieron de un plumazo de un día para otro y de pronto hubo gente muy beneficiada en este caso lo que nunca pudieron sostener fue su dicho es decir siempre estuvieron han estado y están en sitio arqueológico la imagen que presentamos aquí tenía ese propósito ya ha tenido ese propósito solamente este fue un dibujo ya más avanzado del 97 donde pues representamos esto que la cotidianidad ha convertido en algo que tenía el riesgo de olvidarse y si está así con los errores que tengan pues bien podemos llegar a este tipo de representaciones donde lo que estamos haciendo solamente es conjuntar la información de que disponemos no puedo no puedo adivinar la información que esconden algunos colegas en sus cajones que luego la sacan para dibujar muy bonito otra cosa esto es con la información pública que se contaba para aquel momento con el propósito de mostrar a los diputados y a quien fuera a tomar la determinación que finalmente nos favoreció y que era impensable construir en este lugar una torre una torre de 25 niveles que deje huella de la del legado del siglo XX al discurso universal de Cuicuico esta es la imagen de un poquito buscando desde Google el ángulo de la imagen debiera serla con menos con una transición más tenue ¿verdad? y no tan de golpe este edificio es el que autorizó la delegación ocho niveles pero la cimentación está hecha para los 25 o sea colegas digo no tenemos más que multiplicar esto por tres y entonces reconocer que que bueno no podemos pedirle a todos los arquitectos que se que se preocupen por el pasado arqueológico pero si a la ciudadanía ¿no? los arquitectos este ya luego nos vemos y nos pelearemos en otro terreno esta es la imagen aquella del helicóptero un poco buscando la figura como pudo haberse visto esta situación esta es como se ve en la actualidad vamos a la tectónica la geometría y la tecnología constructiva ancestral el legado del siglo XX hubiera sido algo así celebramos que la memoria sigue abrigando a las sigue siendo la semilla en el terreno fértil de las personas para con ello abatir desde luego el olvido que todo hace morir que nos deja en el total desamparo abandono y desolación es todo lo que tengo para decirles muchísimas gracias hay más imágenes pero yo preferiría ser respetuoso con el tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias Alejandro realmente ha sido una una experiencia bellísima te lo agradecemos y creo que en nombre de quienes estamos aquí en el en el salón pues decirnos de una forma pues no hay de otra manera que describirlo tan poética algo que que hemos tenido a nuestra vista a nuestros ojos y difícilmente se me hubiera ocurrido a mí imaginar esta forma de describir algo que está ahí enfrente nuestro pues la verdad te agradecemos y yo voy a dar la palabra a quienes tengan algún comentario pregunta que hacer aprovechen que tenemos aquí a un especialista de primera y pues a ver adelante de la gente que nos está siguiendo en línea no sé si tenemos el dato sabemos si hay gente conectada si hay ya se les invitó a que hicieran comentarios pues adelante Fuenzanta doctor Villalobos buenas tardes una espléndida plática una espléndida conferencia yo creo que usted más que un hombre romántico es un hombre es un humanista doctor y bueno que en este sentido yo le quiero preguntar no es una cosa sobre la plática misma pero si se aproxima mucho esta plática qué opinión le merece la construcción de la sede de la cancillería mexicana antigua en la plaza de las tres culturas gracias doctor por su por su amable respuesta de antemano son huellas de aprendizaje Fuenzanta el problema es que el problema es que la ciudad en su condición de palimpsesto si eres un texto que se escribe y se reescribe y se vuelve a escribir es un lienzo que se que se plasma nuevo óleo nuevos motivos y Tlatelolco tiene esta condición de de ser el este otro lugar de las tres culturas no así se le se le llamó no se logró y coincide con una época de hoy te has sido con eso coincide con una época en la que se hablaba mucho del milagro japonés si ustedes se acuerdan del metabolismo japonés y lo demostraban con una olimpiada en 1966 los mexicanos no podíamos quedarnos atrás aunque no hubiéramos tenido nada que ver con la guerra aunque no tengamos una tocomadera ninguna ciudad con bomba atómica como Japón pero era un poco el hacer esta consigna de un autor que yo ustedes deben conocer como yo que es Kironori Kikutake o el otro Kisho Kurokawa que eran estos autores del metabolismo japonés maestros maestros de Kensotange y todos estos otros nuevos valores de la arquitectura japonesa la torre de relaciones exteriores busca llevar al terreno este discurso del metabolismo japonés que reza la arquitectura debe coexistir en armonía la arquitectura debe ser la coexistencia armónica entre lo histórico y lo contemporáneo Kikutake Kurokawa cuando se habla de las tres culturas todos vemos esta foto padrísima de la plaza de la tristemente célebre plaza de las tres culturas en donde efectivamente está Tlatelolco muy a la González Rull de Cemento Portland la plaza de las tres culturas el colegio de la Santa Cruz y el pabellón del lado izquierdo hasta ahí bastaba digamos no era necesario es un exceso la torre y ahora el uso de la torre no sé qué pasa yo alguna vez subí allí yo creo que está vacía o no sé qué ocurre allí se siguen haciendo excavaciones en la periferia van a seguir apareciendo cosas desde luego entonces incrustar un elemento vertical en un contexto histórico pues mire México tiene mucho tenemos mucho rabo la torre latinoamericana es el primer acto artero la imposición de la de los años rugientes del querer ser moderno de esta de esta obsesiva voluntad de ser aldeanos globales de octava en lugar de ser mexicanos de primera entonces no sé fue en santas y en lugar de responder le confundí más con las cosas gracias doctor bueno abajo de la torre de Tlatelolco lo que está es el memorial del 68 y además ahora la torre de Tlatelolco es propiedad de la universidad nacional autónoma de méxico y eso pero no la vamos a detener no la vamos a detener pues yo creo que no en su momento el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez habló de quitarle 10 pisos pero dijeron que eso era casi imposible porque tiene una inclinación de metro y medio sobre Flores vagón entonces pues se quedó como el memorial del 68 en la parte baja en lo que es la el área de lo que era el área de conferencias de la cancillería mexicana anterior gracias doctor a ustedes fue en Santa un posdata si la universidad es incapaz de demoler tres pisos del edificio no sé qué no me acuerdo el nombre de tanto coraje que hace uno este de ciencias políticas por la invasión de las visuales que hace al espacio escultórico dos niveles fueron ¿no? no los va a demoler la UNAM ya dijo el director de la Facultad de Arquitectura apareció públicamente diciendo sí, sí, sí fue un error ¿y qué? bueno pues ¿y qué? no creo que vaya a demoler 10 de la torre efectivamente ¿no? pero bueno gracias fue en Santa estoy a sus órdenes muy bien adelante doctor Villarobos muy buenas tardes mi nombre es Eduardo del PUEC me uno a la felicitación que ha hecho el doctor Delgado de su interesante exposición yo me permito agregar de su muy sabia y apasionada exposición y explicación tan clara y aquí me permito recordar al escritor San Agustín quien nos decía que es preferible que el hombre se pierda en su pasión a que pierda la pasión y por ello felicitarlo gracias una pregunta doctor si en su experiencia profesional académica ha tenido algún otro caso similar a este que nos ha expuesto con tanto detalle de Cuicuilco en nuestro territorio nacional que se haya donde se haya librado alguna batalla vamos a llamarle así como usted nos lo ha expuesto gracias gracias hay hay desde luego que hay casos San Luis Potosí Tampico y uno que yo querría señalar con con la reserva del caso es el de un acto preventivo es decir cuando el arqueólogo se incluye en la construcción de políticas públicas de desarrollo urbano en un municipio surge cosas interesantes como el caso de Choclán en la ciudad de Mérida yo los invito a que se sea aquí en este caso es cuando el municipio dice vamos a zona de de desarrollo controlado vamos a trabajar la arqueología y ahora vamos a construir formas de apropiación de la cotidianidad es abatir el olvido no sólo con memoria sino con apropiación entonces Choclán es un espléndido caso en Mérida con motivo del desarrollo urbano de la ciudad hacia esos lugares en la actualidad en la ciudad de Guadalajara hay más de cinco sitios arqueológicos de las fases gallo que están por ser este pues intervenidas o intervenidos están sitios como el Istépete en la plena ciudad de Guadalajara un caso no muy feliz pero que lo devoró la ciudad tempranamente fue Teopanzolco en la ciudad de Morelos en la ciudad de Cuernavaca perdónenme en el estado de Morelos y bueno está el caso de Cholula que sigue siendo sigue siendo la pirámide más grande del mundo en medio de una constante constante yo diría inmisericorde con tienda inmobiliaria ¿no? Gracias Eduardo Gracias Alejandro bueno pues si alguien del público parece que tenemos ¿no? ¿no hay preguntas? Aquí Jorge adelante Gracias buenas tardes yo tengo una pregunta no sé si el caso de San Luis o a qué se refiere el caso de San Luis hace un mes más o menos algo así en San Luis se han levantado el pavimento para reencarpetar parte de la parte central y se encontraron con pisos de diferentes temporalidades ¿no? este la pregunta ahí por ejemplo ¿qué se puede hacer con porque finalmente es una vialidad y es una vialidad este y ahorita pues está al descubierto ¿cómo se puede rescatar? ¿habrá que redireccionar las vialidades? ¿qué se puede hacer entre esos casos? Ah, mire su nombre es Jorge Jorge este gracias es es nodal lo que usted me está planteando este cuando yo era niño perdón que llame a estas cosas así rápido fui a la zona arqueológica de a la vuelta de la casa todas las colonias de nuestra ruina este me traje tenía yo mi bolsa de canicas y de pronto haciendo el hoyito para las canicas salió un huesito entonces el huesito y luego salió el tepalcatito y luego una carita y un un niño águila yo era niño yo todavía niño no era hombre águila o guerrero águila un niño águila y entonces guardé las canicas en la otra bolsa y tomé mi bolsa de plástico y la llené de lo que salió de allí llegué a la casa no les cuento cómo me fue oye qué te pasa mi padre digo me impidió sentarme a comer ¿saben qué es eso? vas y las dejas inmediatamente a donde allá debe estar un señor que debe estar cuidando no había nada había una caseta llena usada de baño entonces lo que hice fue no dejarla ahí donde el baño dejarlas donde estaban y ya cuando regreso a comer pues ya no está ya se han venido todos y me sentó mi madre me dijo porque no se enteró del asunto hasta ya después y cuando me sentó madre mi madre esta profesora secundaria me dijo donde quiera que escaves algo va a salir porque México es un museo con techo de estrellas así entonces este hoy qué diorama vamos a ver hoy qué display le vamos a dar al techo de estrellas que tenemos encima de nosotros yo creo que yo creo que Jorge debemos coexistir en armonía y esto implica también ya dejar lo que está abajo abajo y poner más atención en lo que hemos estado sacando sin garantizar la continuidad en el tiempo porque uno de los problemas graves del INA es que crea que las piedras son eternas ¿no? desde luego que miren se los digo y yo he estudiado piedra tengo amigos geólogos que nos jalamos los cabellos ¿no? cada que que vemos el tratamiento que se le da daba ¿no? a muchos de los materiales con los que se restauran los edificios o ahora ponerle un techito al templo de Quetzalcóatl de San Luis este eran precisamente esto van a salir salvamentos y estas cosas pero como dice como dice mi amigo Paquito Paquito de Cocín pecadillos de juventud en el centro histórico de San Luis ya saben cuál el hotel Panorama es de mi amigo Paco ¿no? y entonces en un contexto histórico nos ponen un hotel que era era la arquitectura de ese momento no hay armonía en ambos ejemplares quizá el tiempo se las dé no lo sabemos a lo mejor hoy demoler el panorama sería pues ya hay defensores de la arquitectura racionalista del siglo XX así que bueno debemos estar listos para presentar frentes de diálogo nunca de controversia bueno la controversia desde luego porque donde hay contraste hay luz pero ser abierto al diálogo no al monólogo como el que enfrentamos para el caso de Cuicuilco ¿no? ya les siquiera algún día les cuento apareció un basamento tolteca bueno no tolteca un horizonte posclásico temprano en la cuenca de México en Huipulco y fuimos llamados a recuperar ese basamento no se pudo preservar porque estaba en la línea de cimentación de un edificio de rehabilitación en Tlalpaní periférico entonces tomamos sus dimensiones y lo moví 10 metros de su lugar lo movimos el Abusimbel de aquí lo movimos 10 metros fue todo un escándalo y está allí el basamento ¿no? en un lugar que iba a quedar vacío ahí se puso entonces fueron 12 metros exactamente pues hay formas de resolverlo hay tecnología para hacerlo si apareciese algo significativo que explique la historia de San Luis Potosí en ese tramo de vialidad ¿ustedes creen que no amerita ser preservado? pues sí pero no en ese tramo de vialidad tendrá que ser llevado a un museo o en fin si me explicó pero hay que dar la discusión Jorge y en eso pues estos encuentros esto de mirarnos platicar volver a vernos es muy útil ver qué nuevo hay acá y qué nuevo tenemos por ahí para seguir platicando ¿verdad? no sé si respondes gracias claro que sí Alejandro pues déjame decirte que justamente con esto que terminas es la es la la aspiración que tenemos con esta con este que le hemos llamado jornadas de trabajo de equipos colaborativos seguramente tú estás con todo con toda esta trayectoria que tienes en el campo la la dificultad enorme que es lograr coordinar conjuntar los esfuerzos de investigación de 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 conocimiento entre entre grupos de trabajo que estamos aquí en el mismo sitio dentro de la propia UNAM ahora con mayor con mayor fuerza ahora que estamos intentando esta esta este fortalecimiento de las de las relaciones con los colegas del colegio de San Luis creo que que tu charla ha quedado más que más que ad hoc para esta esta modalidad que en particular a los a los equipos colaborativos que pensamos que podrían repetir y replicar más que repetir deberían replicar en muchas otras partes de nuestro país hemos titulado en este caso de de del colegio de San Luis innovaciones sociales en la ciudad porque pensamos que en estos términos de innovación en el imaginario predominante se piensa siempre en tecnología y lo que hemos mantenido lo que hemos sostenido tanto en el programa en el PUEC como ahora con nuestros amigos del colegio de San Luis es que las innovaciones pueden ser también de otro tipo las innovaciones sociales y creo que de la manera en cómo las comunidades así de carne y hueso como le o como me gusta decir los de ciudadano de a pie este tenemos con nuestro propio entorno cómo modificamos cómo interactuamos y estas estos pincelazos que tú nos diste a lo largo de de tu charla de cómo esas cómo esta construcción de 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 Cuicuilco se enlaza le da continuidad se articula con 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 lo demás es realmente pues un gran regalo que nos traes por supuesto que te tomamos la palabra de que pronto te estaremos este invitando ya que ya que tú nos das la la oportunidad te estaremos secuestrando para utilizar tu propio tus propios este términos te estaremos secuestrando para para que nos platiques de de Huipulco y nuevamente con el caso de Cuicuilco de Cuicuilco yo creo que he pasado por ahí por por Huipulco quién sabe cuántas veces y jamás se me habría ocurrido lo que nos estás platicando con toda seguridad no digo que mañana porque pues mañana todavía estamos aquí pero en algún algún momento iremos para allá y este y bueno no sé si alguien más tenga algún comentario final lo preguntas todavía no ha habido preguntas no pues no sé si se quedó bueno si seguro se quedó te iba a decir que si se quedó algo en el tintero pero después de haberte escuchado estoy seguro que tienes ahí ríos de 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 tinta este contigo pero si gustas decir algunas palabras este finales tres segundos para decirles muchas gracias estoy a sus órdenes y no se pierdan la caminata de mañana con el doctor Felipe Ramírez él es condisípulo mío tengo el privilegio de haber compartido el habla con él y este y ha sido el curador de Cuicuilco desde pues ya un poquito más de una década tenía otras tareas y se concentró ahora en Cuicuilco tiene un equipo de trabajo espléndido y pues ahora como decimos los arqueólogos vamos a zapatear el sitio o sea caminarlo y disfrutarlo en la escala este uno a uno no se lo pierdan mi querido Javier muchísimas gracias no puede haber amistad más sólida que la que surge del trabajo conjunto el trabajo es lo único que produce valor y esto es del libro tres del capital y entonces el trabajo conjunto ese genera lazos valiosos muy valiosos que refrendo ahora con ustedes desde luego y que reiteraremos cuantas veces sea necesario por favor cuenten conmigo pues muchas gracias y quedamos a la espera de tu libro que juzgando por los dibujos que nos mostraste va a ser todo un acontecimiento incluso a lo mejor ahora que esté publicado pues nuevamente otra ocasión para reunirnos no sé cómo lo veas y para cuándo está previsto la publicación yo creo que para finales de año es que ahorita como es una coedición la universidad no ha digo yo no he visto no he previsto la respuesta de la facultad a esta idea de coedición ¿no? la universidad de granada hasta ahora ha asumido todos los gastos si fuera necesario invertir y yo no tengo previsión con mi facultad que mi facultad está no está muy en este amarrando perros con longaniza pues no tenemos dinero quizá haya que que aportar algún tipo de de recurso la universidad de granada la editorial de la universidad de granada ha ofrecido la publicación íntegramente de esto desde el año pasado pero también tienen dificultades está calculamos que en junio cerramos galeradas con los dibujos y las este todo lo que es la parte gráfica y de inmediato podemos generar una presentación del libro con ustedes con mucho gusto y bueno y otras publicaciones que podemos hacer a través de ustedes con los acervos documentales que están aquí en el estudio pues con todo gusto Alejandro y mira afortunadamente tenemos aquí a Graciela Chávez quien es la responsable de publicaciones del PUEC que en cuanto dijiste del libro brincó de alegría ah que padre pues ya estamos muy bien a la orden pues muy bien pues entonces siendo así les agradecemos agradecemos a ti una vez más no voy a cansar de agradecértelo Alejandro y estaremos pronto poniéndonos en contacto nuevamente para para otra otra charla que estoy seguro si esta ha sido magnífica esa será magnífica al doble o al triple quien sabe gracias gracias a todos ustedes todas ustedes gracias